Puchita amigo Fíjate que vino un Cardonio ¿Un Cardonio? De la USA viene Ella viene este riendo Ustedes parecen vagos Pero sigamos con la práctica No le pare bola Fíjate que ese chavalo viene de la USA Vuvo en España, en China, en Chile Puchita si sale ese hombre Si sale bastante Y yo que de aquí no he pasado este pueblo Yo que conozco uno que ni visa Sin visa se va Si es metido este Yo lo conozco Por ahí lo tengo Bueno ese es uno que si viaja En cuáles países han andado Enseñalo a ver Ese es internacional Quiero verlo, anda tres loritas Si es metido Exagerado A ver a quien trae Ey, y que es esto Y este es el que ha viajado Ese es el que estuvo En todos lugares Pensándolo bien Si va Lo bajan por cualquier frontera Estos tubos No es tan duro No es tan duro este No es tan duro Date aquí Dale con un metido 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 Dale con un metido